Señor licenciado Guillermo Padres Díaz, gobernador del estado de Sonora. Señora Iberca Ino de Padres, residenta del sistema DIF. Personalidades que nos acompañan, maestras y maestros. Padres de familia, compañeros alumnos, muy buenos días. Quiero decirles que estamos muy contentos de tenerlos con nosotros. Todas las personas que integramos la comunidad educativa de la escuela primaria, profesor Manuel Mirazo Javareto número uno, estamos muy emocionados de recibir al gobernador del estado. Licenciado Guillermo Padres Díaz y personas que le acompañan. Nos sentimos honrados de recibir a los distinguidos visitantes y les brindamos con mucho respeto la más cordial bienvenida. A nombre de mis compañeros estudiantes, de los maestros y de nuestros padres de familia, públicamente agradezco el apoyo que se le ha brindado a nuestro plantel, que haya dado un poquito, después de que el programa de formación educativa resolviera todas las necesidades materiales que le hacían fuerza. Por esta razón, hoy que es el primer día de clases para todos los estudiantes del estado de Sonora. Quiero decirles que a partir de este día, nuestra tarea para estudiar, para ser mejores personas, será mucho más agradable, porque contamos con instalaciones líneas y remodeladas. Las cuales nos comprometemos a mantener siempre buen estado. Muchas gracias, señor gobernador del estado. Muchas gracias, señor secretario de Educación y Cultura, por apoyar la educación de las niñas y los niños de Sonora. En respuesta a su respaldo, continuaremos dando nuestro mayor esfuerzo para seguir obteniendo buenos resultados, como hasta ahora lo hemos hecho. Muchas gracias de nuevo y felicidades a todos en este primer día de clases. Gracias.